Amigos de Boxeo de Knockout Informe, estamos aquí con David, el general Cuellar, quien suma el día de hoy aquí en Tlanepantla, Estado de México, una victoria más a tu carrera. David, ¿cómo te fue y ante quién tuviste esta victoria el día de hoy? Pues hoy me enfrenté contra Irving y pues fue una victoria, pues gracias a Dios salimos con la mano en alto por la vía del knockout y pues nada, nos preparamos muy bien para este resultado y pues gracias a Dios se dio. Oye, Irving, ¿no te aguantó la pegada? ¿Pegas como patada de mula porque lo doblegaste en el segundo asalto? Sí, pues es lo que me han dicho, claro, fortalecemos nuestra pegada y pues tengo una pegada, pues la verdad que sí es un poquito fuerte, pero pues yo creo que más que nada es pegar en los puntos donde el rival pues es un poco más débil, ¿no? Oye, mostrando el sello de la casa, ¿qué es el poder en los puños? Sí, esta vez venimos mostrando el poder que tenemos en los puños, el poder que nos estuvimos preparando toda esta cuarentena. Oye, ¿qué se siente regresar al rinc después de un periodo largo de inactividad? ¿Qué es lo que sientes al volver a escalar al cuadrilátero? Pues sentí muy padre, sentí muy bonito, igual como todas mis peleas, sentí muy bonito y más que nada porque estaba en esta función, estuvieron presentes Eric Morales, estuvo este, ¿cómo se llama? Perdón, el cuchulito y pues estuvo Christian Mijares también, la Barbie y pues todos ellos me inspiraron también a dar una mejor pelea. Oye, una gama de grandes boxeadores del boxeo mexicano que ya te ven boxear y que se llevan buenos referentes para que la gente te siga conociendo y los campeones te sigan conociendo en tu carrera, David. Sí, claro que sí, una gama muy importante de boxeadores mexicanos y pues sí, eso me ayuda, me ayuda a mi carrera, que siga haciendo mejor las cosas y a seguir subiendo. ¿Cómo va ese récord? ¿Cómo quedó? Cuéntanos. Pues ahorita estamos 17-0 y 10 knockouts. Oye, importante que la promotora de promociones del pueblo te dé la oportunidad de subirte al cuadrilátero ya. Sí, ya, eso es lo importante que ya me dieron la oportunidad, estoy muy agradecido con Osvaldo que me ayudó y me apoyó para volverme a subir al ring, al volver a dar lo nuestro, ¿no? Porque eso somos, somos boxeadores y pues nos encanta esto, ¿no? Perfecto, ¿a quién le dedicas la pelea el día de hoy, la victoria? Le dedico más que nada a mi familia, a todo mi equipo y a todo mi público, a todas aquellas personas que me siguen en Instagram, en mi carrera, los que no me siguen en Instagram, los que me siguen en Facebook, los que me han visto, a todos se las dedico. Muchas, muchas gracias por seguirme, gracias a mi equipo por apoyarme siempre en todas las circunstancias, gracias a todos en serio y les dedico esta pelea a todo el mundo. Oye, ¿en esta división cómo te sentiste? ¿Fuerte con la pegada? ¿Te sentiste un poco más lento? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, fíjate que me sentí con mi pegada, con mi movilidad, no me sentí lento, no me sentí, pues, este, tieso, me sentí bien y pues como te había mencionado hace, hace un tiempo, yo, yo en este peso creo que también estoy, estoy muy bien. Oye, lo que vemos es que David, el general Cuellar puede pelear en la división de peso Mosca, Super Mosca y Gallo. Sí, claro, pues como te mencioné, en estas tres categorías yo podría estar peleando, igual, claro, estaríamos viendo la propuesta de cada pelea y se haría. Oye, ¿en qué división te gustaría consolidarte y seguir creciendo para llegar a lo que todo boxeador quiere ser campeón del mundo? Pues te repito, yo en la división, la verdad es que no estoy en una división, en una favorita, yo la verdad ahorita estoy dando esas tres divisiones y pues en esas tres yo estoy muy bien y cualquier oportunidad que se presente en esas tres divisiones, yo encantado. Pero claro que pues con el tiempo, con la edad, iríamos creciendo, iríamos desarrollándonos más, iríamos subiendo más de categoría. David, bueno, pues te felicito por esta victoria, además que te anotas a tu palmarés, enhorabuena y muy amable, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a ti Héctor por la entrevista, gracias por estar al pendiente de mí y un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Mónica de Nava, modelo de boxeadoría profesional colombiana y quiero invitarlos a que sigan a mi gente de Boxeo, Knockout y Forma en YouTube, donde van a poder ver todos los videos de sus boxeadores favoritos. Así que ya saben, a suscribirse. Besos.